Ayer salí con mi hijo Una pica que vos estás saliendo Una pica del club ¿De qué club? Me parece que te dije ¿Vos te se notaron en un club? ¿Están yendo ahora? No me quedo inquilante porque estaba con el nene mal ¿Qué nene? ¿Vos fuiste papá? Si, con el rey de Mujar ¿Por qué anda estuviste casado? ¿Vos?